Hace tan solo dos semanas, tres turistas españoles eran asesinados en un ataque terrorista en un mercado de Afganistán, país al que, por cierto, no recomienda ir el Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno español no prohíbe visitar ningún lugar, pero sí que recomienda 23 países que no deberíamos pisar. Nueve están en Asia, uno en Oceanía y 13 en África, continente en el que, por cierto, en Etiopía, 19 turistas españoles tuvieron que ser evacuados el pasado verano tras desencadenarse el conflicto armado. La evacuación, por cierto, fue en helicóptero militar por el riesgo de sufrir un ataque por carretera. Y seguro que se acuerdan de la tragedia del Titán. Hace justo un año, cinco millonarios perdían la vida cuando el submarino en el que se disponían a visitar los restos del Titanic implosionaba en el fondo del océano. Hasta en tres ocasiones aparecía en el contrato firmado la posibilidad de salir sin vida. Lejos de ahuyentar este tipo de viajes, otra empresa plantea una nueva expedición a los restos del navío. La inmersión tendrá lugar este próximo mes de julio y durará unas 15 horas. A veces son las series de televisión las que pueden desatar ese turismo de riesgo. Por 90 euros los turistas podían realizar un tour por el mismo Chernóbil en Ucrania antes de la guerra. Y desde 150 euros puedes vivir la experiencia de mirar al vacío desde el borde de las cataratas Victoria. Fijaos en esta imagen. Cataratas que separan Zambia de Zimbabue y donde incluso algún influencer ha llegado a perder la vida. Por supuesto no puede faltar el vídeo o la foto a 100 metros de altura, Nuria. Un selfie que a más de uno, como te digo, le ha salido bastante caro.